Una vez, en los tiempos de las Aztecas, el conquistador Hernán Cortés había reclamado la tierra de México por hispana. Yo soy Cortés. Yo soy el mejor conquistador del mundo. Soy guapo, fuerte y tremendo. Mira a todos de esta tierra. Todo es mío. Yo clemo a todos de esta tierra y la gente por Dios y España. Había una muchacha joven y la más bella de todas las mujeres en México. Se llamaba Malinche. Yo soy Malinche y soy una hija de familia Azteca noble. Soy muy inocente y virginal. Hola. Uh, un hombre muy guapo y fuerte. Su tierra es mi tierra y también tú eres mío. Uh, pienso que estoy enamorada. Te quiero, mi amor. Prometo amarte para siempre. ¡Vamos! Malinche y Cortés tuvo dos hijos, pero nunca se casaron. Uh, te quiero, mis hijos. Su papá estará muy feliz de conocerse. Cortés no estaba feliz de conocerlos. Cortés volvió a hispana. ¡Oh, mis hijos! Malinche estaba muy triste ¡Mi cortez! Un día Cortez regresó a México ¡Oh! 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 ¡Cortez! ¡Mi amor! ¡Puede ser! ¡Soy Cortez! ¡He regresado! ¡Oh! Malinche estaba muy feliz a verlo Pero Cortez tuvo algunas noticias malas Estoy casado Su corazón había estado roto Estaba devastada, destruida y destrozada Malinche quería venganza ¡Hijos! Ustedes son el razón que Cortez no me quiera ¡Ya no te quiero! ¡Vamos al río! Malinche se fue loca Y corrió al río con sus hijos inocentes ¡Vamos al río con sus hijos inocentes! ¡Vamos al río con sus hijos inocentes! ¡Vamos al río con sus hijos inocentes! ¡Vamos al río! ¡Vamos al río con sus hijos inocentes! ¡Vamos al río con sus hijos inocentes! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.